Viene para toda la bandera, cumbiambera, sonidera Todo el mundo arriba, todo el mundo arriba Vamos a bailarla, todo el mundo arriba Huesos, 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 huesos ¿Dónde anda la dobleces? ¿Dónde anda la dobleces? Vamos a bailarla Sonido pirata Mira mi Fercho Mira mi Fercho Ahí viene Lalo, la voz, mi Fercho Eh, 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 eh Vaya, vaca Vaya, vaya El monstruo de sabor Y sus dos amores El pequeño Grafiel El pequeño Eri De San Antonio y Reyes Oriental Puebla Doble S, doble S, doble S Eh, 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 eh Vaya, vaca Y taca, 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 eh, 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 eh Vamos a bailarla Mira, soire Ahí viene Lalo, la voz Ahí viene Lalo, la voz Venga ese sabor Échele Lalo, mirenlo más Sabroso, sabroso Vamos a ponerle eso Toda la bandera Cumbia, pera, sonidera Que la baila, que la goza Y en la pizza En la pizza la destroza Rábale Bester Rábale Bester Rábale Bester Rábale, papá Rábale, papá La fleximanía En marco Para el pico De la 16 Que ya nos acompaña A medio metro Que baila en medio metro Que baila en medio metro Que baila en medio metro A tapar el Pepsi Todos los malosos Vuelva a los malosos Vuelva a los malosos San Pablito Sechizando, ya presente el bar Y toda la banda que ya nos acoguña Ándale Richard Richard TV Ya llegó Ya se que el rey del mole Para el pequeño Y separado el de San Isito Ya presente, vaya vaca Vaya vaca Y taca, 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 taca Taca, 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 taca Todos inseparables El San Isito En sus dedos La escalita la bella Ándale con corrojo Para el tama El paco, la patita, tres quince Micheladas, los lomitos El axel El famoso rock Ya presente, ya presente Toda la comedia San Pablo, del monte Para El larga primos Del callejón Ándale de metro Que huele champutri Que huele champutri A medio metro A medio metro Como dice Tomete rubio Es mi compadre Ya presente Todos los osos De ese melis Todos los huesos Ya presente El famoso cometí Huesos, huesos, huesos Huesos, huesos Huesos Que baile la bandota Fleximanía Grábale de Ester Grábale Richard Toda la bandera Cumbiampera Sonidera Que la baila Que la goza Y en la pinza Que la cusa La destroza Con los pechos Noventa Poniendo todo el barrio San Antonio Para los super El bruto Se enrope Concefón El marquito Es más remitirando Toda la banda Sonideros En movimiento Pebe El pequeño Inseparable De San Isidro Toda la banda La hermosa Angie García Los enemigos De la cumbia Es el Yastiu Soco Patepe La hermosa Che Y su pequeña Galletita Chau TNC Soca Tepe La presente Ya llegó Chavo Banda Vamos Vamos Doble S Doble S Doble S Doble S Ándale Grabo Banda Y baile a Grabo Banda Es el famoso Que es De la 10 Es el paquitos Los que hago Pepito Los hermanos Sánchez Es el monta San Cielo Publicidad de Sánchez A medio metro Que baile la silla De ruedas Que baile la silla De ruedas Eh 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 Bueno más Sabroso Ya nos acompaña Para mi Club de la rumba Nueva Todos los inegocerales De la rumba Esa noche Para Los dudas De momox Para ti Luisito Ándale Luisito Toda la doble P Pirate De los pingos Todos los narcotes De chucho Grábale de ese Grábale de ese Eh 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 Bueno más Un sonido en exclusiva Todos los prófugos De la dosis Hasta San Cote Más Apeco Chemen Acabó como dice ahí Para Andes y Sabroso El macho El bebé El cuero El pequeño Y eso Si el famoso Damián Ya llegó La República Sonidera TV Ha cometido El San Pablo Del Monte Tlaxcala El paso De la silla De ruedas De metro El paso De la silla De ruedas De metro Eh 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 ¿Dónde anda Chavo Banda? ¿Dónde anda Mi Chavo Banda? Eh 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 Es la doble S Ya está bailando La doble S Toda la banda Es momoxa El ritmo del calle Con la banda De San Pablo Del Monte Vamos a bailarla Ahí está la chaquetita La mezcladora De F Ahí está la chaquetita La mezcladora De F Vamos a bailarla Para Luisito Saturno A esa noche Se encuentre Tania A donde quiera Que se encuentre Chucky Salsa Ah Chucky Salsa Eh Eh Crecí Malote De San Pablo De Chocuco Huacán Gracias con nosotros Que bonito Que bonito Que bonito Ayer era la corda En el famoso Miclo Es amor 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 Peque Camino Al Miclo Y unir El crucito El príncipe Allá en los cielos Con Pirata Producciones El Pepón ¿Dónde andas ¿Dónde andas Pepón? Ya nos acompañan Los inseparables Hoy con sonido Pirata Que baile La silla De ruedas Todos los inseparables De San Isidro Con esos las calas Échale mi lado Último cachito Mi lado Ahí viene mi lado La voz Richard Ahí viene Lalo La voz Richard Vámonos Todo el mundo arriba Los enfermos De la 34 poniente Calle Gordalito El pony Para Dulce Champarrostro Ese Luis y Carlos Vamos Vamos Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba Para el famoso Y ahora andan Mis esposas Jari Chulos Delando Un saludo para mi banda Fuita Rosas Rosas San Francisco Totimacual Huchel Baby Toda la banda Sobres Ándale medio metro Que baile medio metro Que baile medio metro Que baile medio metro Solo medio metro Solo medio metro Un vaso de Chavito Medio metro Eso 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 Para el sonido Prama Vale dos chicos Tres Palosos Para el Chore Panchito Es el Basilito Pablo Javito Soquizacha Para el Chelas Es el Champa Soscar Y sus hermanos Andan Mati Nesquim Es el Betis El Mati Es el Cantete Y ha presente Doble S Doble S Doble S Doble S Ándale goleá Que no es el gole Para el bossy El marrojo El mono canibal Dulce conejo Con los chivo Con los chivo El monse Y usted Es el pan Mayono Producciones Marronco Producciones Bobby La banda San Fabrito Del Monte Cascalita La Bella Ándale Ándale Para el Miguel Hidango Y el bronco Es el precedente Ahí lo es Venga Hoy llegó el pasico De la silla de ruedas Y el pirata bailarí Bala hermosa Wendy Y Zerafara Desde San Isidro Gravales Richard Gravales Richard Richard TV Y el famoso medio metro Chico Club Toda Toda la banda que se ir Siempre con piratas Siempre con piratas Vaya Vaca Gravales 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 Para el carlanca Luis Henry Coupard El mico chico Estoy limpiando Y en parrillas Primos del Calle Goya Presente Siempre con diez Una más Ándale medio metro Que baila el medio metro Que baila el medio metro Para el sonido tropical El que bello DJ Jimmy Ándale se va a cerrar Pues linda Que baila el pueblita Que baila el pueblita República solidera Pepe Radio con sabor Vaya Vaca Vaya Vaca Vaya Vaca Vaya Vaca A medio metro Vaya Vaya Vamos todo mundo arriba E E E E E E Todo mundo Arriba Todo mundo Arriba face Huesos, 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 huesos Ándale con sabor Ya llegó mi Jonathan y los chulos de Lando Ya está la doble S bailando, ya está bailando los huesos La banda Momox Bar Eh, 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 eh Vamos a bailarla Ya está bailando el paso de la silla de ruedas Oiga un sonido pirata Eh, 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 eh Ándale medio metro Ándale medio metro El Pequeño Mago Inseparables de San Isidro Ya llegamos Vamos a bailarla Para allá, para acá, para allá, para acá Tira nomás Vamos, ocho Ya está bailando El fecho, la voz y mi santa Y el mascarada, blues y comadre Para la doble P pirata Y los pingos de marcontes que están con nosotros Bueno, mi dicha Ahí está, ahí está ese temita Hoy con Lalo, la voz y sonido pirata A su papá y su hijo El día de hoy Vamos a ver qué dice la gente Se vale opinar Porque su opinión de ustedes es la que cuenta A mis amigos República Sonidera TV El gato y en la cana Alicona y en la cana Maracuna y en la cana A máscara ¿Veis? A máscara